Le queda el balón, la salida otra vez a Miguel Mellado. Sale sobre el sector derecho, viene el Messi Menéndez. Hoy, obviamente sin su hermano, ¿no? Claro, en Talleres. Salida para... Llegará el envío otra vez de Oros. Oros, viene Salina para buscarse. La bajaron, no puede llegar Rosso. Se queda la pelotita en el área. Baje que no puede salir, tampoco puede hacer nada Oros. Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Detenido Oros, la va sacando Medina, la tiene Jara, le da para arriba a Jara. Por momentos se hace imposible jugar la pelota por abajo. Orfano que no puede, González que va enganchando. Endrisi que lo va perdiendo. El envío largo. Ah, le quedó... Nacional, la Bubu también, fana de Chaca, que por este tiempo no se pudo acercar aquí hasta San Martín para seguir a su equipo, ¿no? Va sacando Mellado, Niso la quiere. Sobre el medio no se la tiran por ahora. Este es Vázquez. Endrisi juega para Oros, no puede Oros. Va Oros ahora, la cambia otra vez a Álvarez. Caza apuntó, le dio rebote. Endrisi, tiro de esquina para Chacarita. 17 tenemos de este primer tiempo. Puede tener Oros que quiere... Hice una muy buena jugada individual, pero el campo de juego no le permite a lo mejor tener esa precisión que le conocemos al 10 de Chaca. Caza para Menéndez. Toneto para marcar. Menéndez, el 2-0 de Menéndez parecía mejor. Usted está guardado, ¿no? Es que tiene espalda el hombre para estar abajo de la lluvia. ¿Sabés cuántos puntos obtuvo en Chacarita? 40 puntos de 51 en juego. Impresionante la campaña. Muy bueno. De no ser porque el campeonato puso talleres. Uy, en primera división. Salinas. La pelota hacia atrás. No puede salir Endrisi. Ahora sí la va sacando de zurda. Se la saca de encima. Viene Jara. Va cerrando en el fondo. Otra vez el colorado re. Resultado, victoria de comunicaciones. 1-0 sobre Acasuso en condición de visita. Ahora se sentó Delfino con Chipolatti, que es el preparador físico. Dando algunas indicaciones. ¡Cará! Planean que esté de vuelta uno de los mejores futbolistas de Chaca el torneo pasado para ese encuentro. Bueno, la pelota de Menéndez la bajó con el pechito. Viene casa. Buen corte de Endrisi. La va sacando. Va Jara, que tiene un fastidio que ni te cuento. La va sacando el colorado re. La tira González. Juega muy bien este cuento. Es muy ámbito en la pelota. La González la tiró larga para Salinas. Viene Salinas. Llega Salinas. Primero en el piso. Llega la mano. Y va en el partido. Le pica la pelota a casa. Y lo favorece. Viene casa. A ver. La tiró muy larga ahora a casa. Al piso de Iba Ramiro González. La va sacando el jugador de instituto. Recuperaba a González. Se frena bien. Mirá que bien que salió. Va sacando Rosso. Le rebota la pelota. Jara. Yo si fuera delantero en este partido, cosa que no soy, correría todas. Nunca se sabe si se va a quedar la pelota. Si van a rechazar mal. Si el arquero le va a errar. Mirá. No se fue la pelota. La va sacando en el fondo. Viene a buscar Medina. No puede. Gana Mezado. Juega por afuera. Le queda corto el envío. El rebote le queda a casa. Lateral que favorece a Chacarita. Cuando quieras te doy datos de Álvarez. Bueno. Casa. Oroz. La tiene el zurdo Oroz. La entregó otra vez para Álvarez. Queda el balón atrás a Álvarez. Jara la aguanta bien ahora. La pierde Jara. No hay falta. Del color real. La metió para Salina. Va Salina. Se queda el balón. Se queda el balón. Se queda. Bueno. Son cosas que pasan por este terreno. Por el campo te digo. En este caso lo favoreció el campo a Chacarita con Jara. Centro para Jara. Va sacando la pelota Rosso. Rosso que la tira de cabeza con envío largo. Recupera la pelota. Otra vez Instituto. Orfano. Habilidoso. Bien. Se armó bien Instituto. O sea que esto me está diciendo el amigo Delfino que quiere volver a ascender con otro equipo. ¿No? Sí. Está claro esto. A ver. Señores. Ahí fuera de juego. También para meterse en el área medina. Sale Menéndez por aquí. La marca de Niso. Menéndez que entrega para casa. Viene Salinas. Por adentro va llegando Salinas. La va sacando González. Le queda la pelota. Ahora la va cambiando de frente. Muchas. Pero el partido sigue cero a cero. Y se viene Instituto. Y pica la pelota mal. Mirá. Y lo favoreció el pique mal. Mirá que solo que está Rosso en el otro sector. No la largó nunca a casa. Está solo Rosso en el otro sector. Si la cambian toda. Rosso mirá. Veniente de encima. No, en este caso sí. Porque la cancha en algunos lugares está intransicitada. Exacto. Le botaba la pelota en la cabeza de Toneto. La va aguantando el otro nueve Salinas que la tira larga. No va a llegar casa. Andrés y la tira afuera y lateral. Buena pelota para casa. Casa que se frena. Le pasa a González. No puede seguir con la pelota. Sigue casa. Sigue. Mirá. Casa que va a ver. Casa que engancha. Sigue casa. La deja atrás ahora. No la soltó. Y el envío de algo buscando a Jara. La pelota de Jara. Va el Colorado Real piso. Rebota en Jara. Y la dicen eso. ¿Qué es eso? Casa. Le queda la pelota atrás a casa. Sigue casa. Juega atrás casa ahora. Y lateral. Yo recuerdo un partido que se suspende. El balón le queda a González. Este González sale por afuera. González la va metiendo para casa. Hacia atrás casa. Mellado que la va levantando. La hizo bien para casa otra vez. La marca de Niso. Viejos conocidos. Niso que no puede. Casa tampoco. Lateral para el instituto. Se acomoda Endrisi. Este es Endrisi. González juega para Léndez. Esto duele un poco más, Ruzón. Ah, sí. Con el frío que hace. La pelota será para Chacarita o para el instituto. La levanta el Colorado Real. Envío al área. La va sacando de cabeza González. La aguantaba en la salida Niso. Ganaba casa. Rebota el Niso. La aguanta como puede Niso. La aguantaba también Oroz. Oroz. Ahí dale balón. En la salida a González. Juega por afuera. La metió para casa. Enganchó para adentro. Lo pierde Endrisi que se cae. Casa que la tira. Larga otra vez para Salinas. Un nuevo pelotazo. No me gusta esta versión del pelotazo. Y bueno, pero... Endrisi. Aquí está con la pelota casa. Casa juega para atrás. La metió para el color. Está ganando la gloria a uno a cero. Y lo gana bien el alcance de Chacarita. Este es Re. Re. Jugada por afuera para González. Viene González. Juega por adentro y la pierde. La va sacando Arfano. El envío largo. Pico Jara. Pico Jara otra vez. Pico Jara otra vez hablar. ¡Gracias!